Bueno, ahora vamos a fumarnos algo relajante y a gusto que dé monchis, Cositas de Pacheco. ¡Qué atranza la banda! ¿Ustedes creen que se puede ser un emprendedor en la industria del cannabis? Estamos en GEMPRESARIOS y estamos con Paco Uyík. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, GEMPRESARIOS es una idea de unir a todas las personas que estén interesados en el mundo de la cannabis. Empresarios mexicanos, latinoamericanos y mundiales. No tenemos ningún límite, ¿por qué? Porque sabemos que el cannabis es mundial. Estamos con Aisha, ¿cómo se llama tu GEMPRESA o qué tranza? Salud esencial. Yo lo que hago es romper todos los estigmas, educar a la gente y compartir información para darles una alternativa más sobre salud. Además, no todo es fumar, entonces también te puedes tomar una galletita, un chocolatito. Pues yo hice una idea, hice una fórmula para hacer helados canábicos y entonces es un helado vegano, sin gluten, sin azúcar y que te quita la depresión, los cólicos. O sea que si de por sí ya el helado te quita la depresión ahora con infusionado, con THC y con CBD. Así que ya se la sabe, man, esto es una gran idea, ustedes también pueden tener la suya y traerlos a este tipo de eventos como GEMPRESARIOS, así que pónganse las pilas. Mi hija Grace es la primera paciente de cannabis medicinal en México. Creo que vamos lentos, yo creo que ya es momento que los emprendedores empiecen a actuar. Pueden invertir en alimentos, pueden invertir en biocombustibles, pueden invertir en materiales de construcción. Es una cuestión que va a beneficiar a miles y a miles de niños, de personas adultas mayores. Es acompañar a los movimientos sociales y creo que aquí hay un movimiento muy importante en donde están las juventudes. Se tiene que despenalizar el consenso social, el 80% de la población está de acuerdo en que hay una despenalización. Pueden mandar sus propuestas de inversión o sus propuestas de negocio canábico a GEMPRESARIOS420.gmail.com Oye, yo traigo una idea, mira, fíjate que estoy buscando, estoy tratando de ser niñero canábico, entonces yo te cuido a tus niños mientras fumo mota, ¿qué te parece? Pues bueno, está un poco chistoso, pero podría ser en una de esas. ¡Ah, la banda, no manches! Estuvo bien chido el evento, no saben cuántas ideas y cuántos proyectos canábicos hay, así que va a estar muy sabrosa la siguiente. Estén al pendiente, siguen en redes sociales a GEMPRESARIOS. Y pues bueno, yo estuve pichando mi idea del niñero canábico, no jalo, pero pues a ver, voy a pensar, no sé, tal vez en supositorios canábicos, no sé. Los voy a probar en el estudio, nos vemos. ¡Borrazo de balazos!